Muchas gracias, señora Presidenta. Como aludió usted anoche en su discurso, yo sigo hablando de un tema que representa los intereses de la gente que me envió justamente aquí al Congreso. Esta interpelación estaba dirigida originalmente al Ministro de Agricultura. Sé que estaba negociando en Europa, me alegro muchísimo de que se haya sacado un buen acuerdo en el tema de la pesca y me gustaría que también fuéramos capaces de sacar un buen acuerdo en el tema de la citricultura. Por situar el tema voy a leer algunos de los titulares que durante estas semanas hemos visto en la prensa valenciana y también en la prensa española. Sudáfrica inunda a Europa de cítricos y amenaza la naranja de la comunidad valenciana. El precio de la fruta del hemisferio sur crece tras la firma del acuerdo comercial. Las exportaciones a la Unión Europea superan por primera vez los dos millones de toneladas. La naranja de Sudáfrica arruina otra vez la campaña de variedades tempranas. La Unión denuncia que mientras la fruta importada inunda los supermercados, la propia se queda sin recolectar. Más de 2.000 agricultores se han manifestado para protestar por la desastrosa campaña de trícola. Desde Abba a Sahab piden que se retiren 250.000 toneladas de naranjas para recuperar el precio del mercado. Los agricultores están desesperados. Las naranjas caen de los árboles y con un precio muy bajo. El agricultor está perdiendo 4 céntimos por kilo en naranjas y 5 céntimos por kilo en clementinas. Está perdiendo. Quiere decir que el agricultor hace naranjas, las vende y encima pierde dinero todos los años. Se estiman las pérdidas de los productores, esto ya de hace un tiempo, en 163 millones. Y miles de tolenadas de mandarinas se han quedado en los árboles esta campaña sin recoger al quedar desplazadas de los mercados europeos por la saturación de cítricos de países terceros como Sudáfrica. Sudáfrica disfruta de acceso libre en mandarinas y trato preferencial de entrada en naranja que además se liberalizará totalmente en el 2026. Es decir, que vamos hacia un escenario mucho peor. Y acabo, el último titular. Este es de ayer mismo. La fruta se está quedando en el árbol y cuando se compra es a precios de hace décadas. Precios de hace décadas. Entre 10 y 20 céntimos el kilo. Hemos visto, ayer me mandaban una foto, 10 y 20 céntimos el kilo lo que cobra el agricultor. Y en algunos lugares de Europa está hasta 3 y 4 euros el kilo. 10 céntimos el kilo para el agricultor. Y, evidentemente, la industria de zumos se aprovecha y paga más barato que nunca entre 8 y 10 céntimos el kilo de fruta. Bueno, estos titulares han provocado una profunda indignación entre los agricultores valencianos. Por ello, ayer salieron a la calle en muchísimas ciudades de Castellón y de Valencia. Nules, Borriana, Vinalreal, Castelló, Benicarló, Tabernes, Xeraco, Xereza, Potríes. En fin, prácticamente ayer las plazas de toda la geografía valenciana de la naranja señalaron de agricultores que, de alguna manera, están intentando dar una señal de alarma de que con estos precios, con estas campañas, no se puede vivir. Bien, el acuerdo con Sudáfrica está teniendo consecuencias. Y eso que la exministra Tejerina decía que no tendría ninguna consecuencia. Pues bien, estamos viendo ya. Y eso que, desde Compromís, por medio de nuestro eurodiputado Jordi Sebastián, alertamos de que este acuerdo tendría consecuencias, algunos no quisieron ver las consecuencias que tendrían. Están teniendo consecuencias, pero, insisto, para llegar aquí han habido unos culpables. La Unión de Llaubradores hizo un cartel en el que decía quién eran los culpables de este acuerdo. Algunos diputados, eurodiputados del Partido Popular, que votaron a favor de este acuerdo. Es decir, votaron en contra de los intereses de nuestra agricultura. Y algunos diputados del Partido Socialista, que se pusieron de perfil y que se abstuvieron en esta votación. Aquella votación, a mi modo de ver, totalmente equivocada, era una votación en contra de nuestros intereses, de los intereses de los agricultores valencianos. Por eso, a muchos agricultores valencianos se les revuelven las tripas cuando ven a diputados valencianos del Partido Popular que se apuntan impúdicamente a manifestaciones de agricultores queriendo encabezarlas. Como si ellos no tuvieran nada que ver con esta situación. Había el otro día un tuit del Partido Popular valenciano que decía, hoy, desde el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, desde los populares en el Escorts y desde el Partido Popular en Valencia, nos hemos sumado a la protesta de los agricultores valencianos ante la pasividad del Consejo del PSPB y de Compromís ante los problemas del sector. Se puede tener más cara, se puede tener más desfachatez, más desfachatez, se afirman un acuerdo que está provocando esto y luego quieren cargar con las culpas a los demás. En fin, me parece que la desfachatez del Partido Popular no conoce límites. ¿Qué es lo que están pidiendo los agricultores? Una cosa que pedimos, yo creo, que todos los ciudadanos, poder vivir con dignidad. Y para poder vivir con dignidad hay medidas, medidas que ya ha reclamado nuestra Consejería de Agricultura la semana pasada, medidas que el Gobierno puede implementar si tiene voluntad política. Una medida es la que ha pedido también nuestra Consejería de Agricultura, que es que el Gobierno solicite a la Unión Europea la aplicación de la cláusula de salvaguarda urgente, en concreto el artículo 34 del Acuerdo Comercial con Sudáfrica, porque estas importaciones de clementinas y de naranjas que han hundido totalmente la campaña de las clementinas y que están hundiendo la campaña de las naranjas vanacianas, están causando un grave perjuicio a la industria nacional, es decir, a la industria que gira alrededor del cultivo de la naranja, a un sector citrícola. Y no olvidemos la cantidad de jornales perdidos que en esta campaña se van a producir, desde los jornales que se pierden porque la fruta se queda en el árbol, hasta los jornales de la gente que trabaja en los almacenes, hasta los jornales de la gente que trabaja transportando la fruta del campo a los almacenes. Sabiendo que este acuerdo, el acuerdo afecta a las naranjas y que se puede implementar, lo hemos visto cuando el ministro de Agricultura ha pedido la implementación de la cláusula de salvaguarda en el caso de las importaciones de arroz de Camboya. Por tanto, ahí sí que nuestro gobierno ha pedido la cláusula de salvaguarda y desde Compromís pedimos que se haga lo mismo que se ha hecho con el arroz. Hay más medidas que se pueden implementar. Por ejemplo, que el gobierno renegocie los tratados internacionales para que haya reciprocidad, es decir, para que los productos agrarios de la fuera de la Unión Europea cumplan las mismas normas que se les exigen a los agricultores de aquí. Es decir, que si aquí no se puede utilizar un determinado plaguicida que no se deje entrar productos de fuera de la Comunidad Europea que sí que aplican ese plaguicida, es decir, reciprocidad, para que todos podamos competir con las mismas armas. Otra medida que se puede exigir es la que nos exigen a nosotros, por ejemplo, para exportar naranjas a Estados Unidos o a China. Y es que los cítricos que entran en Europa, en los puertos de Ánsterdam o los puertos de Portugal, que pasen un tratamiento adecuado de frío, que con eso podemos evitar la introducción de plagas como la falsa polilla, una plaga muy grave que se extiende por toda África. Otra medida que se puede implementar es que se sea más riguroso en el control fitosanitario para evitar la entrada de nuevas plagas como la plaga de la taca negra, que era una plaga desconocida hasta hace relativamente poco tiempo aquí. Otra medida que, en definitiva, que se puede estudiar, que es para los productores y las parcelas afectadas que se estudie la exención de los módulos de la naranja en IRPF y la condonación del IBI de rústica y, evidentemente, la compensación a los orantamientos afectados por esta condonación. Y, en última instancia, para acabar, que para salir de esta situación de manera perentónica ya, que se habilite un presupuesto para retirar fruta del mercado que vaya dirigida bien a zumo o bien a la distribución gratuita a un precio que cubra los costos de producción. En definitiva, que los agricultores puedan seguir viviendo con dignidad. Insisto, son algunas de las medidas que, desde el Gobierno, se pueden implementar, que se han hecho en otros casos. Y lo único que está, el grito que está lanzando el sector citrícola valenciano es que se implementen de una vez por todas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Mire, yo no dudo de la voluntad del Ministerio, pero, insisto, los agricultores que salieron ayer a las plazas de muchos pueblos, insisto, de todo lo que es la geografía naranjera, de muchos pueblos de Castellón, muchos pueblos de Valencia, de la Safor, estaban diciendo una cosa y un mensaje muy claro. Usted ha insistido en que no se aprecian, en fin, que hayan subido las importaciones. Los agricultores no entienden cómo, habiendo menos producción, la fruta se sigue quedando en el árbol. Este año, en la comunidad valenciana, hay menos producción y, en cambio, tienen más dificultad para sacar la fruta. Y el problema, yo creo que no solo hay que mirar este año, hay que mirar al año 2026 cuando definitivamente se acaben los aranceles, cuando entren en producción los millones de plantones que ahora mismo se están plantando en Sudáfrica. Entonces, tendremos un panorama absolutamente aterrador. usted ha insistido en que se están haciendo los controles. Lo que nos cuentan los organizadores agrarias es que esa reciprocidad de exigencias entre lo que se les pide a los agricultores de aquí y lo que se les pide a las producciones que entran, por ejemplo, de Sudáfrica no es la misma. Y nos podríamos plantear si al final hacemos como los americanos. Es decir, para poder exportar naranjas a Estados Unidos tenemos que pagar a un inspector americano que viene aquí a origen y desde aquí certifica si se puede exportar la fruta. Probablemente si se exigiera eso mismo probablemente una parte importante de la fruta probablemente no entraría. Yo espero que mañana sinceramente se llegue a medidas concretas porque no se puede esperar más. Usted estaba hablando de que solo llega al principio de otoño cuando no es nuestra campaña. Este año toda la campaña de Clementinas se ha hundido. Se ha pagado más barato que nunca con precios de hace 30 años y además en muchos casos se ha quedado en el árbol o directamente ahora ya está en tierra. Y en definitiva yo espero que mañana de manera urgente acometan soluciones urgentes a un problema que no puede esperar. Insisto, la gente no sale a la calle porque le gusta salir a la calle. La gente quiere ir a trabajar y luego irse a su casa. Y este malestar, esta indignación no viene de este año. Es una indignación que arrastramos de hace tiempo. Determinados acuerdos con Europa entendemos que no se defienden los intereses de los productores españoles. Y ya sé que no le toca a usted pero vamos como usted ha defendido esta moción pero yo le diría que le dijera al ministro de Agricultura que cuando convoque a las organizaciones agrarias que se acuerde también de una organización agraria que se llama la Unión de Uniones que tiene representación en muchos territorios del Estado para que también pueda asistir en concreto en el país valenciano tiene una gran representación en todos los pueblos de nuestra agricultura. Muchas gracias.